Voy a quedarte a ti en el cielo Voy a guardarte en mi corazón No fraseré como un libro abierto Pues tengo decodificador Me sobrarán de ciberios Para contarte lo que quieras oír Resoverás mis misterios Con llaves, claves, códigos Y un pin Y en tu menú siempre pulso la opción de salir Del largo, del largo, del fondo, del charco Que a veces es vivir Y con la frecuencia que emite tu ausencia Me afino a esta canción Te mando un mensaje con voz de equipaje Al rincón más perdido en nuestra habitación Voy a grabar Voy a grabarme tu aliento Y escanearme tu piel Hasta hacerte digital Vender sin pinza lo beso Si por si hace bien Tener una copia de seguridad No se asegura el deseo, mi amor Ni hay contrato más firme Que seguir siendo dos Mi bendición más hermosa Que mirarte a los ojos Hasta la red De la emoción Y en tu menú siempre pulso la opción de salir Del largo, del largo, del fondo, del charco Que a veces es vivir Y con la frecuencia que emite tu ausencia Me afino a esta canción Te mando un mensaje con voz de equipaje Al rincón más perdido en nuestra habitación Te mando un mensaje con voz de piloteres Gracias por ver el video.